Bienvenidos al podcast de La Batipandilla, el podcast en donde yo, Alexis y mis amigos vamos a platicar de cómics, películas, series y caricaturas que han sido parte de nuestras vidas y que se convirtieron en algo que jamás debemos de olvidar y están en... Nuestro popcorn. Y pues sí, y más, una vez más el tema de hoy está muy, muy arraigado en el cocoro. Pero bueno, ¿cómo estás Dulce? ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues todo bien. Aquí un poco desesperado y molesto con la tecnología. Ah sí, no puedo hacer light, disculpen ustedes. Sí, la semana que entra tal vez sí, ya veremos. Pero bueno, para este tema del día de hoy quise invitar a un amigo que ya había estado con nosotros, pero pues es es pues no sé, un entusiasta de este tipo de series y pues vamos a presentarlo de una vez para que aparezca su ventanita por aquí o por acá, ya vemos al ratito donde apareció. Pero bueno, está con nosotros Julio, el doctor Carolus, nuevamente. Hemos vuelto. Estamos aquí después de año en cachito compartiendo un tema definitivamente cercano al corazón y más que nada con historia, ¿no? Algo que platicábamos que muchas veces estuvimos expuestos a ellos desde temprana edad, entonces ocupa un lugar especial definitivamente. ¿Desde que fue aquí en México 93, 94? Como en la tele era de revisión obligada, ¿no? Sí, si mal no recuerdo lo pasaban a las 5 de la tarde, entre 5 y 7, por ahí. Sí, sí, era de los programas de terminando la escuela y la comida y cualquier otra cosa que no fuera tarea. Ahí estar en pegado, esperando el capítulo de turno o la repetición de turno. La repetición, sí. Sobre todo las repeticiones, porque este Canal 5 siempre tenía la maña de repetirte todo. Sí, es un clásico. Ay, sí, pero bueno. Pues ya vámonos, ¿no? Derechito a esto, porque ya se me queman las habas. Derechito a esto que, pues, platicábamos que tiene una historia, ¿no? Queremos algo que cuando nosotros lo experimentamos no lo teníamos al 100%, pero ya más tarde fue que con el acceso a la información y con otros shows del estilo comenzabas a notar algunos detalles y de ahí es donde como que parte también nuestro interés por manejar aquí la historia de los Super Sentai, ¿no? Así es. Sí, pues, es que nosotros, sobre todo en los 90, cuando todo esto empezó, no teníamos acceso a nada. O sea, era nada más lo que teníamos en la tele y lo que llegábamos a cachar de repente que a Gus Rodríguez se le salía en alguna intendomanía. Y era todo lo que teníamos para saber de esto. Y fue hasta la llegada del internet que ya nos empezamos a enterar un poco más de qué rayos era esto, de dónde venía. Yo no me enteré que era una serie japonesa casi hasta el 2010, más o menos. ¡Órale! Pero pues todo esto nos va a remontar hasta 1975. Ya, ¿ya llovió? Ya. Y pues vamos a hablar de esto, ¿no? Que después de... Yo no estaba con el pop. No, pues nadie. Después del éxito de Godzilla en el 54 y de Ultraman en el 66, los japoneses pensaron que debían y todavía podían sacarle más jugo al género Tokusatsu. Casi no la riego tanto. Por lo que llegó a la televisión japonesa los Super Sentai Series, que son los cinco superhéroes de diferentes colores que luchan contra el mal usando armas, robots y un excesivo uso de chispas. Y en 1993, los gringos quieren tenerlo todo, ya sabes. Como siempre. Como siempre. Decidieron adaptar esta serie con un humor más occidental y lleno de divertidos estereotipos. Por lo que hoy con este Dr. Carol Luz vamos a platicar sobre los Super Sentai y los Power Rangers. ¡Woo! Como bien mencionaste, pues se trata de hacer un ejercicio de viaje en el tiempo. Ya posterior a que vivimos los Power Rangers, un poco ya más avanzado con información, conocemos el origen de todo, porque esto va a ser como una gran bola de nieve. Que se va a ir muy... Sí. Un tanto de un cañón. Sí, va a resultar en este concentrado de ideas que nos tocó a nosotros y que explicaría el que se considera, como dicen precisamente en Estados Unidos, un rayo en una botella, ¿no? O sea, como una idea muy especial que resulta ser también un gran éxito. Definitivamente, la fecha clave es en 1975 porque se estrena la primer serie, el Himitsu Sentai Go Ranger, la primer serie de Sentai, aunque por ahí hay cosas... ¿Que no era canon? Extrañas. Bueno, del canon no hablemos, porque es un rollo. Es muy extraño. Sí, vamos a ir mencionando un poco estas cosillas que tienen, pero digamos que por temas de derechos y cosas reconocen que la primer serie es esta del 75, el padre de esta línea de programas de efectos especiales del Tokusatsu japonés es Shotaro Ishinomori, que es un personaje muy curioso, era un asistente de Osamu Tezuka, un pilar del manga japonés, papá de Astro Boy, de Kimba León Blanco y así. Kimba, sí. O sea, entonces este Shotaro, si lo pronuncio mal, ya saben, no me juzguen. Shotaro fue, era como alumno del creador de Astro Boy, o trabajaba con él, o cómo era. Sí, pues cuando eres tu asistente de un mangaka, eres como su chalán, ¿no? El chalán. Entonces, digamos que sí, era pues entre discípulo y contemporáneo, ahí una persona tocando puertas, abriéndose un lugar en el medio, este amigo hizo igual series importantes como el manga de Cyborg 009, como de culto, y bueno, es igual un grupo de personas que son secuestradas y que los hacen Cyborgs contra su voluntad, esto de ser Cyborgs les da habilidades para ir en contra de esta organización, entonces, por ahí hay varios de los temas recurrentes que vemos ya después en lo que es las series de televisión live action, porque pues esto era un manga no esta persona Shinomori estaba buscando adaptar como una serie de este tipo de temática a live action, hizo básicamente las bases para lo que fue Kamen Rider, acá se conoció como Masked Rider, que igual tiene muchos de estos temas, es un personaje con un traje en una moto y hay artes marciales, de ahí digamos que Kamen Rider también tiene influencia sobre los Sentais. Ahí, pero Kamen Rider aquí en México llegó a transmitir que hasta los 80s o 90s? De hecho, ahí fue en los 90s porque fue gracias a Power Rangers que pudieron traer a Kamen Rider como Masked Rider que era una serie que era un Kamen Rider Black, o sea, era una de las subseries o series subsecuentes del Kamen Rider original que como era setentero pues difícilmente se iba a ver acá hasta mucho después. Sí, muchos años, fueron 20 y 30 años después porque también según según yo recuerdo a Super Sentai aquí en México ya lo pasaron hasta finales de los 90s sino es que principios de los 2000s. Muy seguramente y sobre todo acá fue principios de los 2000s porque fue hasta que salió Power Rangers que en Estados Unidos editaron DVDs. Lo que me sorprendió mucho también es escarbándole un poquito era que las series antes de pasar a Estados Unidos ya habían sido como utilizadas en Malasia en Filipinas por ahí alguna televisora creo que pasó en Perú algunas de las series tres de las series de Sentai estuvieron allá y mucha gente recuerda esas cosas así como acá pues en México recordaríamos a La Señorita Cometa Astro Boy y otras series así tendrían ajá justo tendrían esa 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 cuestión pero tenían esa todavía barrera tanto del idioma como de que al momento de hacer adaptaciones no se la tomaban muy en serio así como le ocurrió en su momento a Godzilla los los doblajes eran más en plan de pues estamos en una película o en una serie del monstruo de plástico y se decantaban más por un por un doblaje y este como desmadrazón y a veces hasta un poquito racista tratando de imitar los los asientos y así porque era algo como como ajeno sí era completamente otra cosa o sea muchas de esas cosas cuando llegaban aquí a México no estábamos así como que cuando llegaban las versiones originales porque cuando llegaron los Power Rangers fueron un boom sí pero yo siento que si nos hubieran traído Super Sentai desde el principio tal vez no hubiera sido tan pero entonces Super Sentai sí se transmitió aquí o sí pero hasta los finales de los 90 principios del 2000 por ahí sí llegó aquí a México no más una serie no me acuerdo cuál fue pero sí llegó una serie aquí a México la pasaban en el 7 para variar pero supongo que ya usaron los Power Rangers sí porque los Power Rangers ya estaban en la cúspide y mejor adaptados al final recuerda que es gracias a los Power Rangers que se abre ese mercado porque era algo muy muy propio de Japón o sea también hay a veces hay cosas que culturalmente hay un hermetismo o sea dicen esto es está pensado para la cultura japonesa y si sale se tiene que adaptar o se tiene que transformar completamente es un poco lo que pasó aquí y es muy curiosa la historia porque el primer Sentai fue Himitsu Sentai Goranger y el segundo fue uno que es Jack o se le conoce como Jack que es J-A-K-U o Jacka y fueron esas las dos primeras series es importante porque ahí hay un receso esta ha sido una franquicia que lleva veintitantos años y que casi que anualmente se estrenan una o dos versiones entonces aquí en esta segunda serie se detiene un poco esta esta racha que habían iniciado y comienza una colaboración muy curiosa Marvel quería entrar al mercado japonés y traerse cosas de allá tan es así que allá adaptan Spider-Man Spider-Man live action tiene allá su su serie en 70's japonés tiene ahí en los 70's su serie japonesa que es también un hito es una una cuestión significativa porque ahí tiene adopta la cuestión de que tiene un meca y tiene creo que un carro y tiene así cosas eran de ley porque allá la intención era pues utilizar los efectos especiales darle a la trama un poco de ciencia ficción y de cine a veces como de gangsters tenía que ser atractivo para atraer a distintos tipos de público tendría que ser ahí un festín para los sentidos sí además qué puede ser mejor para acá que meter gangsters aquí los gangsters en esa época estaban muy las series de gangsters películas de gangsters estaba muy muy concentrado de este lado del charco muy sí y allá no les gustaba tanto mostrar sus yakuzas entonces era más fácil adaptarse ahí como la mafia era este tipo de organizaciones criminales más de este lado ajá sí sí más afines a algo como de james bond o algo así no pues en los 70 james bond estaba pero sí fue una época padre para la televisión y el cine tanto allá como acá pero sí el meca de spiderman está bien o sea el meca es como como el megazón ah cuando cuando se dice meca imagínate el robot gigante tal cual hola bestia bueno no del tamaño de un eva pero para que te des una idea ajá hasta alguien allá nunca tuve así como que la oportunidad de ver un capítulo si te gusta y eso no es porque creo que lo encontré en youtube en aquel entonces cuando me enteré que existía un pedacito un corto y adiós era life action sí ahora así ajá con que la telaraña era un mecate y así le avientan el disfraz y ya la siguiente escena ya lo trae pues sí sí o sea ese tipo de producciones Toku 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 ¿qué es? ¿cómo se dice? Toku Tokusatsu Tokusatsu sí tiene así como que una de sus cosas es que obviamente son efectos que bajo presupuesto pero resultaban muy divertidos era tan malo que era bueno y eso pasaba con los Super Sentai o sea al principio con las que menciona como se mencionó Julio la de Himitsu Sentai Palabra Goranger y la de Jack sí estaban hasta bellos a los actores así como que nada más posando sí 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 y es que la cosa también es que el efecto práctico era muy atractivo para la televisión porque pues no requería tanta trabajo posterior ¿no? o sea lo haces todo frente a la cámara y está con resultados variados y que obviamente conforme avanzan los efectos especiales pues ya nos parece como como de risa pero en su momento pues era era fantástico sobre todo considerando que tienes que concederle un poco a la imagen ¿no? o sea para ti no es como que hicieron el corte y ya lo trae puesto o sea se lo aventaron y ¡ay güey! se le pegó así ¿no? se le pegó como como ver a Venom ahorita así ya cada vez mejor el efecto ¿no? pero ahí era aventarle la ropa en la cara y ya la hora impuesta ¿no? y no sé si te acuerdas Dulce cuando estuvimos hablando de lo de Godzilla es que no de lo de Godzilla que estabas allá poniendo atención ajá que nos mencionó Julio ¿no? de cómo se hacían las ciudades las maquetas los pies de Godzilla los pies de Godzilla acá con los con Super Sentai pasaba algo muy similar pero de vuelta que los monstruos se hacen grandes y tienen que pelear los robots ajá que también bueno no sé si en Super Sentai o como los Power Rangers se unían y se hacía un robot es el mega sobre el ajá 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 justo de ahí viene justo de ahí viene ajá ajá y fue algo que fueron desarrollando o sea ahí es este vamos apenas como en lo primerito no vamos a tocar todo pero sí te vamos a a a aquí a como a compartir un poco cuáles fueron los elementos que ayudaron a a este al final pues champurrado de cosas que que acaba siendo Power Rangers y sus otras series o sea la primer Power Rangers los Mighty Morphin Power Rangers y luego ya todas las demás variaciones que igual adaptan esa esa fórmula pero es bien importante esta mencionar a Spider-Man o su Spider-Man ajá que que igual este Spider-Man ya apareció acá en el Spider-Verse ya salió hasta con su con su robot ahí ya salió así ajá súper loco qué bonito y lo es muy padre que lo tomaran en cuenta sí toda una sorpresa la verdad porque como que entre que les da penita y no yo creo que también dijeron ahí quedó en el mercado asiático y bien después de eso continuaron en esta como coalición como en estos tratos con Toei que es la la productora de los Sentais Toei que tiene su sección de animation y las películas querían adaptar el Capitán América y querían adaptar otras propiedades pero acabaron haciendo una cosa que se llamaba Battle Fever J donde ahí se ve como un poco influencia de que querían meter unos personajes parecidos como a una Miss Marvel que había entonces y a una de sus protas le pusieron ahí como una peluca y que según era de Estados Unidos pero pues nada más era como una como un guiño más que nada ¿no? sí igual Stan Lee se quería traer una serie que se llamaba Sun Vulcan o Sun Vulcan es raro porque es al momento de traducir se pierde un poco pero queda como Sun Vulcan como como si fuera Vulcano del Sol algo así ¿Vulcano del Sol? se la quería traer a Estados Unidos pero pues no pegó o sea como que veían la el material y no le veían futuro entonces pues se cayó esa esas negociaciones digamos que se acabó la colaboración con la TOI y pues ellos se siguieron desarrollando varias series de Sentai varias series temáticas donde empezaban con esto de los cinco Rangers con los cinco colores primarios de repente salía un Ranger especial hubo series que nada más tenían tres Rangers o tres no se conocía como Rangers tres Sentais los tres Sentais tres justicieros ahí pues es que ahí también es extraño ¿no? porque cada una tenía su versión en algunas eran agentes de gobierno con trajes especiales en otras eran guerreros legendarios y guerreros despertados cyborgs soldados antiguas civilizaciones cyborgs gente de otros planetas gente de otras dimensiones ahí se vuelve animales mitológicos de carros de todo lo que casi casi todo lo que te imaginas que estaba de moda en ese momento este ahí hay ¿no? y comenzaron a darles a esos vehículos que al principio pues eran motocicletas y como trailers o algo así se veían influenciados también por lo que era la cultura pop de occidente y de repente había por ahí un guiño a los Transformers y era cuando también empezaban a a verse cambios en cómo funcionaban las dinámicas de estos robots al principio nada más como que invocaban al robot y el robot era el que se echaba el tiro con el robot con el perdón con el monstruo de turno que se hacía gigante por alguna razón que necesitaba la trama ¿no? Sí el robot siempre fue algo que la trama se lograba sacar para que pues los héroes se vieran bien y además una pelea entre un meca y un monstruo gigante siempre nos llama la atención no importa cuando lo veas cuando lo digas y cuando ven este episodio una batalla entre un monstruo y un meca siempre es algo genial sí y quien diga que no es porque no ha visto una ahorita estaba viendo las imágenes del Spiderman japonesa está bien chistosito y luego la marca de los ojos los tiene más chiquitos porque es asiático porque es asiático no necesita más no y recuerda que eran las primeras adaptaciones también busca las primeras adaptaciones del Capitán América entonces todavía no la encontraban eran los primeros ejercicios de como traduces el dibujo y el dinamismo de los cómics a un live action está muy difícil y para esos tiempos pues lo resolvieron bastante bastante bien ajá y creativo porque pues o sea yo estaba caminando en la pared y todo es como la serie de Batman de Adam West o sea va al lado del edificio pero pues el edificio no está no está inclinado es un piso ajá no la cosa está horizontal pero la cámara está vertical entonces pues así se y además tenían su capa la tenían con un hilito para que pareciera que estaba cayendo sí y así más o menos es lo que hacían de este lado no pues sí y eso estaba muy muy chido le encontraron o sea los japoneses como creo que fue los Thundercats la semana pasada que dijimos que los japoneses siempre están innovando y están a la vanguardia y sacan estilos de animación sacan estilos de lo que sea ajá estilos de efectos y eso de todo sí y aquí aquí nos dieron otra lección de por sí habían hecho cosas súper chidas con Godzilla que aunque se veía llegaban a verse cutres te emocionaban pero para ese momento era un punto era bien cañón ver todo ese tipo de cosas imagínate ver el dinosaurio acá ver los mecas ver los monstruos y la destrucción o sea en la televisión eso antes era muy difícil llevarlo a cabo o sea sí tenían como que le prendían fuego a un edificio y todo y luego había que apagarlo pero con el recurso este de las maquetas y poner todo en perspectiva que hay estos monstruos gigantes y estos héroes o robots gigantes pues se hicieron masters de llevar a cabo eso en el tiempo que que exigía la televisión definitivamente no el presupuesto de una gran película y definitivamente otro ritmo de trabajo porque pues tenía que salir como semanal o o diario en los días hábiles de la semana entonces ahí van este metiéndole galleta a eso la con respecto al Spider-Man o al Spider-Man si bien no va a ser para todos este el el visitar esa esa serie que creo que sí está en el streaming de Disney si bien no es para todos o no no es no es recomendable para todo mundo volver tan atrás en el tiempo si hay un espero los fans puritanos de esta época que abundan que ahora son expertos en todo si hay un documental de ahí mismo en Disney que es el Marvel 616 que nos cuenta la historia de el Spider-Man japonés y creo que vale la pena porque menciona precisamente esta pues estos tratos que había y los intentos de Stanley por traer el Sentai o el Tokusatsu a América a Estados Unidos pero pues con eso se lo hubiera traído a América ahorita está saliendo un salió que salió el año pasado allá en Japón un manga de Deadpool en ese en ese manga Deadpool está haciendo misiones lo contratan para una división japonesa de los Avengers para deshacerse de él aquí o se lo mandan allá a Japón y llega y encuentra una versión japonesa de Spider-Man y le dice que ya lleva mucho que lleva un rato ahí y que pero que en el pasado todo había sido un poco más complicado y más raro entonces haciendo como referencia al Spider-Man de el Spider-Man japonés de aquella época tendría que buscar esa de Deadpool eso si no conocía que existía y qué chistoso que se tope con el Spider-Man muy curioso también la historia de Stan Lee con el manga creo que hizo por ahí versiones manga de otros personajes y sobre todo no relativamente no hace mucho hizo unos personajes este de superhéroes originales para unos mangas pero creo que como muchas cosas eso no tuvo mucha difusión y como que solo fue para allá y no acá no acá a lo mucho nos llegó el el Marvel Mangaverse que era eran como versiones japonesas de los héroes de de aquí y fueron como creo que fueron cinco cinco números de Marvel Mangaverse y era como Spider-Man uno de Wolverine que si hay alguien ligado a la cultura japonesa es Wolverine ah sí ah sí o sea no hay creo que no hay otro héroe que esté tan ligado a Japón como como el buen Wolverine lo metieron ahí esa esa cuestión de de Guerrero le quisieron poner pero así como que nada más de de Toku va a aparecer aquí en el hashtag nada más fue Spider-Man Spider-Man fue lo único que tuvo su meca hasta donde hasta tengo entendido o si hubo nunca lo vi no pues ya ves que han sacado unas versiones este en cómic que donde parecen más como como Transformers o como Gundams definitivamente tienen esa herencia de de los mecas y de los robots japoneses pero pues es más tributo que realmente una referencia directa porque hasta en DC una referencia en el cómic de Batman Superman hicieron una referencia en meca que es mitad Batman mitad Superman ah sí está bien chistoso esa la tienes que compartir luego porque no lo he visto recuérdame terminando la grabación te lo mando hasta te digo en cual es en enemigos públicos así se llamaban public enemigos lo checamos a ver porque no no lo conoces se me hace chido cuando son mitad y mitad sí está padre pero pues tanto pues no fue no al final ya ahorita ya son este tributos nada más tributos y posterior a la a a digamos que globalización y asimilación de de toda esa cultura pop ya ya es este la referencia de la referencia y y tendrán algunas ajá los dibujantes ya se inspiran y hacen ahí todas sus adaptaciones y definitivamente como tanto transformers como los massingers y los Gundams y Tokusatsu y similares están ahí involucrados en toda esa este en todo ese origen en cuanto a diseño bueno massinger también forma parte del género este de Tokusatsu pues hasta donde sé live action solo se hizo en China había un massinger rojo entonces no es Tokusatsu porque pues es como decíamos aquí ya ves Tokusatsu tal cual tiene que tener sus raíces en Japón no tiene que ser hecho en Japón pero si lo lo tuvo no esa es la única relación de massinger con el con el anime todavía y quién sabe si nos toque ver una live action de massinger o aunque sea un un CGI una adaptación como que por fin se lleve a cabo hay como varias cosas hechas por fans que yo creo que sí como merecen una una mención dentro de del Tokusatsu y los efectos especiales en Japón pero pues nada más así directamente de Go Nagai creo que no y sobre todo porque a él me parece que después de un rato como que lo que hicieron más en Italia y dijo venga che pa'cá y creo que creo que allá radica si no me ya está una una action de massinger estaría padre siempre y cuando se echa en Japón que no dejen a Michael Bay tocar a massinger oh no ya no por favor Michael Bay ya nos ha arruinado muchas cosas no sé si vaya a cuajar el de Voltron ahorita está fuerte el rumor de que Voltron viene también sí pero ay que por cierto pues ahí también hay una 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 anécdota ahorita que lleguemos a los rangers vemos eso del Voltron y hasta los Thundercats quería mencionar algunas de las series previas que son como insignia y de los cuales hubo algunos esfuerzos y son de las que trataron de como que entrar a a otro mercado fuera de Japón que era lo que decía que se fueron a Malasia Singapur que se rumora que algunas veces tuvieron algún adaptación con subtítulos pero de nuevo eso como no era la norma y no era algo que pegara al final no aplicaba quedó hay series como una que se llamaba Bioman serie que se llamaba Flashman y otra que se llamaba Life que tuvieron ahí como que oportunidad de salir un poco de Japón a pasearse durante el transcurso de todas estas series que hubo en los 70s y los 80s una de las claves también es la cuestión de el henshin que el henshin no es otra cosa que una palabra para decir cambio o transformación entonces al principio pues eran los trajes y cosas así y no había mucho asunto o mucha ceremonia para para verlos más que eran vistosos o que eran temáticos pero con el henshin llega a esa parte de que los personajes o los actores hacen un pequeño baile un pequeño aviso te avisan que ya vienen los trancasos que se están transformando que se están cambiando y este pues esa es muy importante para la parte de morphing que viene después en los ochentas este personaje Heim Saban a lo mejor lo estoy diciendo mal pero es que es israelí americano pero pues Saban para los cuates fue a un viaje de negocios a Japón y viendo la tele en su cuarto hotel se topó con esta idea de los sentais y se le hizo muy atractiva quedó embelezado se enamoró de esa cuestión quedó enamorado y desde como 80 85 estuvo tratando de llevarlo presentó su idea no pegaba no pegaba cuando él estaba tratando de llevarla a cabo estaba Bioman una serie que llevaba ese título y de hecho trató de hacer un piloto con el Ranger Rojo que era Mike Dacascos y por ahí otros componentes que eran los los Proto Rangers digamos que eran los Power Rangers antes de los Power Rangers pero que no pegó o sea simplemente no pegó estuvo varios años ahí con la idea se estuvo marinando estuvo él pensando cómo llevarla a cabo él y algunos otros este involucrados hasta que y esto se me hizo súper súper loco súper interesante hasta que le hizo la propuesta a Fox Kids y aquí ocurrió magia o sea se lo propuso a la presidenta de Fox Kids quien coincidentemente había trabajado antes para Marvel Productions y entonces traía esta idea atorada de cuando hubo negociaciones con Toy y dijo mira ese potencial papá entonces pues ahí fue donde saltaron chispas y fue la tormenta perfecta para que tuviéramos o comenzara el desarrollo de lo que terminó siendo Mighty Morphin Power Rangers o los Power Rangers para los cuates que para hacerlo como barato y bueno bonito y barato dijeron vamos a adaptarlos la idea es utilizar segmentos grabados aquí en América con actores aquí de América y vamos a utilizar las secuencias de pelea vamos a utilizar los robots lo que lo que a esta persona seguramente hizo que se enamorara de la serie lo que él consideraba esta sustancia activa o sea cuando estás oiendo a los para gobernos pelear no son los actores gringos son las tomas originales japonesas y no podría haber así un problema de legalización de eso como de copia llegaron a algún acuerdo yo me imagino exactamente o sea no se lo robó sino que la idea era lo voy a adaptar como lo voy a adaptar bueno pásenme el material original y vamos a hacer nuestra versión no había peligro una cuestión legal todo eso porque había una digamos bendición por parte de y entonces ellos tenían esa libertad de llevarlo a cabo además de que era una misma estrategia por parte de toy al momento de hacer estas series muchas veces vas a ver que se repite la imagen es como la misma secuencia y sobre todo cuando hacen algo fantástico un efecto especial que son poderes y que lo hacían a mano y que salen rayos porque la utilería a veces después de la toma única se dañaba ¿no? y entonces por eso pues las cosas como que se ven muy bonitos se ven muy como para hacer juguetes pero pues la versión que usaban ellos se rompía después de un uso o de después del uso rudo entonces había que reutilizarlas ¿no? sí recordemos que también pues allá no siempre eran los mismos los que actuaban con los extras ¿no? que tenían la gran ventaja de que al momento de los trancasos pues traen casco entonces pues ya pueden ser artemarcialistas que no le hacen a la actuada pero son buenos para el trompo aquí en la colonia entonces pues pues así se se dio esa ese desarrollo ¿no? pero por eso es que no no podía haber uno de ay pues se copiaron mi movimiento especial o se copiaron ahí las cosas pues usaron lo mismo realmente no y eso eso estuvo eso fue como que algo muy innovador para ese entonces algo pues fácil y barato porque reciclar las tomas japonesas en las peleas gringas de hecho acá tú ves a los actores de cuando están peleando sin cascos y son tan súper tiesos para los caratazos porque las veces ya ya de hecho solo había dos que eran Jason y Billy los únicos que este el azul y el rojo eran los únicos que eran como que más arte marcialistas en aquel entonces porque esta Kimberly Amy Joe Johnson Dios la bendiga este bendita no no sabía pelear no sabía gimnasia o algo así era gimnasta igual está la chica del el Ranger Amarillo ah sí que pues cuando quiera que esté pero ella tampoco ella también o sea o sea eran otros tiempos no me juzguen pero pues ella era asiática ¿no? obviamente salía el el pavo Ranger negro y aparte en aquel entonces el pavo Ranger negro era el negro el amarillo era el japonés asiático ay qué bonito y la niña la niña fresa la niña fresa era el rosa ajá y es a nadie le importaba de hecho a Kimberly nunca no me la imagino de otro color creo que de hecho en 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 el en el reboot este nuevo ajá la amarilla era hombre y el azul era el azul era la mujer la mujer si mal no recuerdo ¿te acuerdas Julio? no lo tengo fresco pero hicieron un cambio así porque esa era como el gran bueno no el gran pero uno de los giros uno de los problemas ajá como como curiosos Kimberly sigue siendo la rosa pero si cambiaron a la amarilla según yo la amarilla es la azul y el azul era este la cuestión con el amarillo también es este curiosa porque una situación es que igual en la versión de Sentai el amarillo era hombre sí acá como dije en el intro del título fue los estereotipos divertidos yo me acuerdo bueno yo que hice mi investigación que antes de que la asiática era amarilla era una latina entonces que pues no tenía nada que ver con no tenía o sea fue como que no fue a propósito fue una jugada del destino porque la chava que estaba que bien elegido al principio no pudo mudarse a Los Ángeles para hacer las grabaciones entonces el estudio dijo sabes que pues entonces tú estás despedida y nos quedamos con la segunda chava que había quedado en el casting que irónicamente pues es asiática entonces ahí quedó por eso la chava esta este la chava asiática quedó en el amarillo no fue porque fuera no fue porque fuera asiática el negro si no se como disculpar a la producción pero y con de hecho con el rengero negro tambien hay un dato curioso el chavo no tiene el dedo en medio hola y eso pero se lo rompio nace asi se lo volaron cuando estaba mas chico este entonces pues estaba asi estaba rockeros no pues ni tanto porque no podía ser la Britney señal pero a este chavo nunca si osea si tu ves la serie o el intro o lo que quieras no le toman las manos de hecho siempre que sale sale peleando del lado del lado contra el lado que no esta mucho entonces siempre lo ves asi pero hay una toma de cuando se esta transformando cuando agarra el morre ajá y le sale asi oh yo no se si lo estoy viendo pero osea si lo veo esta tomando asi y al momento que toma la camara se ve su se ven los dedos asi y entonces lo tomaban de otros angulos no por mala onda ajá sino porque no iba a tener este la secuencia o la coherencia con la toma jabonesa de que el actor japonés siete y el dedo datos curiosos que encuentra uno en internet y que ajá y que de momento pues yo no me acuerdo osea ese si tuve que ver el dato aparte hace pocos años pero es que ves ese dato en tops ajá pero tu ves el dato y vuelves a ver la serie y estas ahi cazando la escena a ver en que momento ajá y es que es curioso porque osea aparte no es una osea es algo un poco morboso a lo mejor pero no es asi es mala onda no no mira ni es mala onda ni es este eh eh algo tan 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 extraño no osea es un dato curioso este le falta un dedo pero pues no en ningún momento fue tan evidente y eh tampoco tan oculto y yo no se si si habrá sido una cuestión que habrán revisado con el actor osea era presentado muy muy casualmente si porque osea tu estas viendo las peleas y todo eso bueno sobre todo cuando no trae este traje y nunca no se nota osea tu las primeras cientos de veces que viste los Power Rangers no lo no lo notaste pero como dice Julio ya es más el morbo de estar viendo cazando la escena donde se le vea el dedo la mano pues incompleta ajá que de hecho cuando vinieron aquí a México y tuve la fortuna de conocerlo ahora si fue de buenas tardes este a ver si es cierto oh oh si es cierto o si he visto ahí me está es canon sí de hecho de los que conocí el él que es no me acuerdo como se llama el actor pero el Ranger Negro es de los más amables más chidos mmm y el el azul también y este Jason ajá si es bien sangrón ay desafortunadamente no vino Kimberly maldición sabes que de hecho creo que este año va a ser ya el año en el que yo no sé si lo agarraron cansado en alguna convención o qué pero ya ahorita ya este ya dijo que ya se va a separar de todo lo de Power Rangers o sea creo que ya llenó si hasta hizo un un fan film de una versión distópica de los Rangers el Ranger el ¿Jason el Ranger Rojo? sí ¿la habrá visto en YouTube? sí sí ahorita te la te la paso no recuerdo exactamente cómo se llama pero este creo que incluso la puse en el grupo la voy a obviamente ahorita el grupo y a lo mejor la página se van a convertir en una serie de 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 imágenes y material suplementario así que estén pendientes a partir de lunes y acá cabe como que otro dato bueno que está bueno que sepan dulce y los que nos estén escuchando es que cuando trajeron a los Power Rangers para acá sí o sea sí está basado directamente en una de las temporadas de de Supercenter o sea sí existe esa versión que son las bestias ¿y qué número de qué número de versión de Sentai crees que es? es la aquí lo tengo pero pregúntale es el ah sí ¿qué temporada crees que sea? yo me imagino creo que es la 17 no Dulce es la 16 se acercó bastante la 16 que es la de perdón me disculpo nuevamente que es este Kiyoru Sentai Tsuranger 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 este la de Best Express es donde está basado en Mighty Morphin Power Rangers o sea está de hecho salieron como que con un año de diferencia o se la trajeron para acá entonces el momento de que los de que ves las peleas y los trajes todo coincide porque es lo mismo está basado en ese mismo en la temporada número 16 casi latina casi casi no sé cómo le hiciste yo creo que sí yo creo que sí en el acceso tarea que dijo yo creo que sí se topó con ese yo creo que por eso sí estuvo tan cerca y si no pues de todas maneras todo el reconocimiento yo me fui de espaldas cuando vi el número dije sí también también seguramente algunos de los que nos escucharon dijeron ay sí latino porque seguramente hay gente que conoce un dato que no me consta es que creo que eso de Mighty Morphin Power Rangers seguro también fue herencia de Teenage Mutant Ninja Turtles o sea no es una coincidencia que sean así cuatro cuatro palabras que puede ser que llegan así no o sea ni siquiera los los Sentai tienen así o sea tienen de a tres palabras y todo pero nunca nunca llegaron a tanto y Sentai se atrevió a tanto pero pues hay que las tortugas ninja desde entonces están con un auge impresionante también hay un cameo ¿no? de los bueno no es un episodio especial ah fue especial de los todos los niños y los las tortugas ninja es un croso de foge los intentos también de de Saban y Levi de de este de diversificar y hacer más series con esa misma fórmula ¿no? o sea dijeron aquí está el aquí está el pan vamos a multiplicarlo sí de hecho también Toy trató entonces de aprovechar y traer tal cual Sentai y en específico Kyurei Sentai Shuranger a Estados Unidos a América este y el nombre y el nombre era Galaxy Ranger por eso es que también acabaron siendo Power Rangers en la búsqueda de ellos por como hacerlo más accesible porque Sentai como que al momento de proponerlo así dijeron Sentai como que como que no nos dicen nada ¿no? entonces este el nombre oficial era Galaxy Ranger y de ahí meten que Galaxy Ranger era como traían sus DVDs en ese entonces era Galaxy Ranger y ahí traían sus títulos pero de nuevo pues no era realmente la intención porque ya tenían el negocio de llevar estos Power Rangers que al principio y era algo que estamos haciendo memoria hace rato que no recordamos exactamente cómo fue la promo cómo era la publicidad para vendernos a nosotros aquí en México a los Power Rangers recuerdo la música recuerdo que la Inter tiene un gancho impresionante entonces no recuerdo exactamente los promos o los los comerciales pero pues debe haber sido algo así ver la acción y todo los guitarrazos que según yo son de Buckethead cabeza que se echa unos super guitarrazos porque también ese tipo es fan no sé si la que usan en el intro pero Buckethead si sacó una versión de Power Rangers yo sé que existe una versión de Power Rangers según yo la original es de él pero por ahí está un poquito confuso ahorita lo buscamos por aquí algo muy extraño y aunque efectivamente los trajes son lo mismo y pues los monstruos serán lo mismo y los monstruos de Rita Repulsa y sus secuaces a nosotros en el primer capítulo nos ponen como la versión resumida que a Rita la liberan y entonces dice vamos a conquistar la tierra en el momento en el que empiezo a ver como la versión senta y digo qué diablos estoy viendo o sea tenía nociones de que la Rita Repulsa era la bruja bandora la habían encerrado en la luna pero resulta que ni siquiera la luna que era un planeta que estaba pasando que se llamaba el planeta némesis y entonces envían a unos astronautas de manera inexplicable a unos niños o sea si los astronautas era algo extraño si dijeran en chica vamos a mandar a los astronautas ahora llevaban dos niños porque llevaban a dos niños al espacio el inicio de los Power Rangers cuando liberan a Rita Repulsa está bien extraño o sea porque la liberan y los astronautas empiezan a correr nada más así como que a brincar como si estuvieran en la luna y Rita me acuerdo que Rita les dice algo así como que no se vayan que viene vamos a empezar la fiesta y se van y sepa qué onda entonces Rita pues nada más se transporta para acá y ya que de hecho su base está en la luna eso sí coinciden pero empiezan en que estaba en el planeta némesis por alguna razón todo raro así como sin sentido y más que en ese primer capítulo según todo el chiste era que tenían que rescatar a los niños efectivamente los astronautas se van desfavoritos corren desfavoridos por el miedo pero se quedan ahí los niños y el capítulo ese es rescatarlos y si eso creíamos que era extraño espérate porque otras diferencias pues la cuestión es que allá no hay sordón allá hay un guardián como entre humanoide y duende tiene ahí unas orejas puntiagudas y es este un una figura de mentor que también es herencia de los sentais que había en muy raras ocasiones no tiran un mentor siempre había una figura que los arreaba que era quien los organizaba entonces este este tipo tiene unas llaves porque es como un guardián y él para oreja muy literalmente y este escucha que escucha que Rita de Repulsa bueno que la bruja Valdora este despertó y va a con los héroes que con unas llavecitas los despierta se supone que están como en una animación suspendida y que es un momento como súper confuso porque resulta que los rangers que es lo que sabemos de los rangers por favor este ilústrame con respecto a los power rangers que conocemos y amamos o sea acá son como que son guerreros que se van eligiendo dependiendo la época o dependiendo la situación que vaya saliendo acá cuando Sordon descubre que que Rita este despertó que de hecho es este Alfa es Alfa el que Alfa despierta a Sordon y Sordon le ordena a Alfa que busca a los nuevos rangers que resulta que son cinco adolescentes que pidió cinco adolescentes ajá que supieran artes marciales ajá y que tuvieran además una que pudieran concentrarse y una cosa que fueran adolescentes y que fueran adolescentes ajá Alfa todos todas las versiones que se iban a salir Alfa decía es que no adolescentes no ajá no funciona esto no no y tenía como ya una como un background de que algo iba a salir mal ajá por eso o sea la versión de eso de ay 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 como regresen yo muero es porque está como ya tiene problemas con los adolescentes entonces acá no sé puede que haya sido eso lo vi en un video de internet ajá de que haya escogido a estos o sea Jason a Kimberly la Billy y a los otros dos que no me conocían porque ya estaban más grandes eran adolescentes a punto de pasar ya a ser adultos y así es como los eligen o sea cada época o cada que sale una nueva amenaza eligen un nuevo grupo de rangers de hecho hay un capítulo ya muy 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 adelante de los Mighty Morphin donde la amenaza es tan grande que aparecen los rangers de todas las eras ah sí 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 no sé si eso pasa con los Super Sentai también pero que aparece de todas las temporadas ¿no? ajá o sea de todas las eras aparecen hasta unos del pasado órale está está padre sí con los Sentai pasaba eso y ellos como que cada tanto tenían películas algunos bastante irrelevantes o sea eran como un capitulote ¿no? era lo que lo que ahora conocemos como relleno y que nos es muy muy familiar tristemente y sí creo que al menos antes de devolver el pago relleno tuvieron como una reunión de varios y también la promesa de otros crossovers y ahí hay una cuestión bien loca porque es imposible una cronología de Sentai es imposible ¿no? o sea hay hasta discrepancias y cuestiones entonces como se lo sacaron digamos es que todo pasa en una dimensión de versus cuando hay un choque entre rangers un versus un 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 meet un against una este tal ranger contra x ranger más guerras secretas contra Sentai ajá son en una dimensión de versus una dimensión que es de puro puro crossover ese es la el el head canon es lo aceptado por el fandom que o sea así está protegido y podemos disfrutar de de que echen chispas y entre ellos los ninjas contra los samuráis y los los dinosaurios contra los trenes y así eso eso era más coherente que acá hayan aparecido así de la nada o sea que ya los rangers este los rangers en turno ya estaban así como ya esto ya fue ya ya y de repente aparece Tommy de la nada con un traje de ranger rojo y dice traje ayuda empiezan a salir de todos lados así una pero así rangers de todas las eras de todas las versiones y dicen ah pues ya ganamos y los villanos salen creo que 5 montoneros o sea y al final ni pelean todos pero estuvo bien chido ver ver el crossover de todas las eras de hecho creo que seguramente en alguno aparecen los super sentai pero había que ponerle así como que mucha atención y ahí te voy Tommy que ha sido como que el ranger desde mighty morfing hasta lo último Tommy ha estado ahí de cierta manera recurrente alias el de cajón el de cajón ajá ¿por qué? pues porque Tommy siempre gustó y Tommy vende entonces y ya lo conocí también en persona necesitamos ahora la playera de Tommy vende ahora hay que hacer playera Tommy vende y sí o sea yo vuelvo cuando yo los veía cuando estaba chico el ranger verde que sí me ha gustado un montón después se convierte en el ranger blanco que es como el ranger legendario entonces este y Tommy le quita el mando a Jason y le quita Kimberly órale no conforme también no perdido no es todo todo hasta el protagonismo de la serie todo lo perdí sale el otro ¿qué te costó? todo lo perdí y ahorita es más popular el ranger verde o el ranger blanco o Tommy cuando trae el traje de ranger rojo que los mismos rangers rojos de hecho tú le preguntas a quien sea y al que te va a ubicar es a Tommy ¿con quién se emocionaron en el refrito en el último refrito cuando sale la solo sale en la chamarra de Tommy y Tommy ¡ay! va a salir Tommy en la 2 así pues ahí está tus dos mira cancelados qué triste órale de hecho sale Tommy en un cameo en la película y Amy y Amy Johnson y Amy Johnson también Kimberly y Tommy salen en un cameo no sé quién más yo sé creo que nada más son los únicos que aceptaron vaya vaya iba a salir una versión nueva de Tommy pero pues como a nadie le gustó la película lo que le decía Julio hace rato que estamos platicando es que esa película no me gustó porque me decepcionó me perdieron con Golta o sea Golta es un monstruo es un monstruo bien padre y bien desgraciado y sarcástico y todo lo que quieras y acá te lo ponen como una cosa dorada con dos alas horribles aquí está Golta y acá está Golta de la película sí los voy a poner tengo que escuchar el libro completo sí eso fue lo que a mí me terminó porque dije no está mal están buenos fracasos sí salen chispas ajá pero ese fue un guiño imperdonable o sea la verdad es que daba para para un rediseño mucho mejor sí porque me acuerdo que dice Rita que está interpretada por Elizabeth Banks que es la que sale en Spider-Man de Sam Raimi como la secretaria de Johanna James ah ya está dirigida por ella órale y este y ella está haciendo el papel de Rita Rapunzel oh otro rediseño cuestionable sí muy cuestionable pero lo aceptas bueno ya pero cuando dice despierten a Golta hasta Lisa mi hermano ahí está ahí está y sale esa cosa no tenían un trabajo tenían un trabajo pudieron haber tomado el mismo Golta y diseñaron el HD que moviera la cara porque pues el origen Golta de la serie siempre estaba así tenía la misma expresión siempre porque era una máscara ajá pero aún así llegaba a Carte muy mal porque si era como que el esbirro más poderoso ¿no? de Rita al príncipe sí era como un general ajá estaba Golta y el que era un puerco azul que no me acuerdo cómo se llama nadie se acuerda cómo se llama no sé si uno se acuerda no la verdad no me caía mejor el que era un científico y tampoco ya no me acuerdo el de lentes el blanco me gustaba mucho ese diseño ajá pero y me sabía el nombre pero ahorita ya sí quién sabe te lo debo pero muchos fans se acuerdan de Golta ah y hay un personaje que según yo ahorita Julio me puede sacar de mi error y decirme no estás mal es este este Lord Set fue hecho para la serie gringa no existe Lord Set es original qué gran diseño qué gran diseño Lord Set también era un villano al que Rita le tenía miedo que salió en la temporada cuatro ajá o en la parte cuatro no sé muchas 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 cosas muy extrañas en cuanto a la cronología pero Lord Set era un gran villano al final resultó ser igual que Rita pero es que ahí también pusieron algo muy raro me lo nerfearon porque Rita le da toloache le hace un amarre y luego ya eran parejas y qué gran este diseño de villano de hecho una de las razones por las cuales también comenzó la polémica de si la serie era demasiado violenta para mentes jóvenes o sea como casi no pasa echarle la culpa a lo que está en boga ajá y entonces pues sí definitivamente Lord Set pertenecía como a una película de terror como un Hellraiser a mí me recuerdo que era muy atractivo pero pues no confíen en mí porque a mí me parecía bien chido Skeletor y el comandante cobra siempre era más antagonista que otra cosa y se ve impresionante estábamos hablando de que los Power Rangers eran jóvenes guerreros seleccionados Sordon era como esta figura cabeza flotante efecto especial también como impresionante que tenía una base ahí en una montaña que tenía un asistente robot que era castrozón ¿no? por su ay 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 era el cómic de de la serie a mí me quizás tiene que ver que era un robot pero a mí a mí me gustaba mucho ah sí Vulcate School los este las alivios cómicos ellos originalmente no estaban hechos para hacer un chiste iban a ser este se iban a ser iban a iban a venir iban a estar en una pandilla de hecho está ahí como un capítulo piloto está el capítulo piloto donde School que era otro actor intentaba besar a Kimberly imagínate eso era un programa para niños entonces dijeron no sabes qué estos dos School y Bull se van como el chiste el chiste andando de toda la de toda la y fue por lo mismo que decía Julio que necesitaban algo para que no estuviera tan violenta la serie y hacerle así y así y así no considero muy violento pero y además necesitaban algo que hacer porque vamos a que la fórmula era combates y monstruos y robots son lo que ya tenemos entonces qué vamos a hacer vamos a meter este como pues no diría que drama aunque en el mismo centais a veces se vuelve drama a veces se vuelve de gangsters como como platicábamos que era para atraer distintos tipos de público y al final eran shows que eran este para eh dar una oferta de ciencia ficción y de acción a hacerlo más atractivo aquí pues dijeron vamos a hacerlo un sitcom una comedia de situación tenían ahí algunas moralejas y cosas clásicas donde se resolvía al final después de los trancazos o gracias a los trancazos se les desatoraba aquí el conflicto adolescente o postadolescente que era lo que veíamos el el ramón de turno ajá tenía sus ramones cada capítulo luego eran dramones eran dramones adolescentes como bien así total así de que ay es que tenemos que hacer tenemos la prueba y no sé qué y no estoy bien y cosas así de repente parecía el villano del capítulo ajá y este no pues no vas a estudiar porque tenemos que ir a luchar y escuchaba la voz de ranger report no sé qué y así como que chale sordo no estoy en examen y así o sea así era era el drama y pues cada uno tenía como que su sus problemas Kimberly este para empezar fue el crush de todo mundo en aquel entonces de todos y el que diga que no está mintiendo tenía unos tenía los diálogos más estereotipados de una niña fresa cuando hay uno me acuerdo de de la primera vez que suben al mega sol ajá todos todos dicen una frase como poder y con eso vamos a ganar y vamos a derrotar y Kimberly esto tiene un muy buen estéreo y así o sea pero lo que estuvo chido de Kimberly es que conforme iba basando la serie se le iba quitando la niña hasta que ya en las últimas apariciones ya era una guerrera completa de derecha y derecha si tuvo levante de personaje muy cañón con Kimberly al principio si era no me quiero poner el casco porque se me entrega el cabello y con su paleta de Tootsie Pop creo que eso fue lo que nos gustaba a todos la inocencia por así decirlo de de Kimberly pero si todos los personajes llevaron como que una una evolución y eso no estuvo mal o sea ya cuando llegó la película la película Julio tú cuando la viste la primera vez que cuáles fueron así como que tus impresiones de la primera película la de Evan Oates mis impresiones de la primera película pues fue que iba a poder ver a los Power Rangers en el cine muy muy interesante que fueran a meter ahí a un villano nuevo y como bien habías dicho donde si el Lord Seth era el que el que le temía a Rita Repulsa y estos dos traían a este que era un ser más locochón que ellos y además que tenía un poder ahí de de hacerse Ush de hacerse limo de hacerse limo bueno que eso fue raro lo de Luz porque ya teníamos las tortugas con el secreto del Ush y luego este men era Ivan Ush y en las en las entrevistas que leí por ahí una entrevista con el actor creo que en el teleguía o algo así seguro en el teleguía y le hacían ahí como preguntas de ¿qué haría el Ivan Ush en esto? se convertiría en limo y entraría por tu puerta que cosa tan rara y que además esta fascinación del Ush yo creo que también era por por este el Gak y esas ondas que teníamos de la masita esa que moldeabas creo que creo que era otra forma de vendernos y forma de integrar cosas que estuvieran de moda los trajes las armaduras se veían así súper locas súper chidas una mejora y ya es todo lo que recuerdo recuerdo que era muy sospechoso que quería ver a los robots y sí me encontré a los robots pero me encontré con una versión muy extraña una versión única de los robots de que estaban hechos con con CGI entonces parece absurdo pero uno decía que falso a un show de ficción le exigías y decías que falso yo me acuerdo muchísimo por ejemplo de Iván Os que los efectos de cuando llegaban los rangers y le pegaban en la cabeza se le salían los ojos sí estaba chido de por si era como un Freddy Krueger con la barra así pero le pegaban los rangers y se le botaban los ojos o no sé si es efecto Mandela de algo pero yo recuerdo que lo golpean y se le salen los ojos sí 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 pasó y luego también el este hay una escena donde están peleando todos los rangers y Iván Os le pega al ranger blanco a Tommy y Tommy se levanta vienen así como que súper heroico y lo primero que hace es hacerse así en el casco para ver si no estaba sangrando y esa escena se me quedó desde el momento en que nos viene en el cine de cómo se levanta y se hace así en el casco para ver si no está sangrando o sea yo tenía no sé o sea qué te gusta saber cuántos años tenía y es ya decía lo mismo que Julio ah qué falso mira si tocaba la flauta a través del casco todo era posible ajá o sea checarse que el casco no esté sangrando no 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 si la si la ocarina o flauta espada la tocaba a través del casco a través del casco así de pero sí me llegan los Power Rangers pero por alguna razón nos divertían un montón y lo siguen haciendo porque aquí estamos otra vez vi un TikTok que decía hay los fans de los Power Rangers si es que todavía existe dije si te contara hay un montón de fans de Power Rangers y no todos somos treintones hay muchos niños que están conociendo los Power Rangers y les está gustando afortunadamente así que si sus hijos no conocen a los Power Rangers póngales este capítulo sí luego escojan no este capítulo luego escojan una serie y luego escojan una serie de los Power Rangers de preferencia la de Mighty Morphin que no sé si fue porque es la primera o le tengo cariño especial a Mighty Morphin pero es de las es mi favorita de todas después también la de la de SPD donde son policías también me gustaba mucho es que fue fue icónica o sea la cuestión sí tiene que ver con cómo lo recordamos pero también el impacto que tuvo o sea no muy distinto a las Tortugas Ninja porque pues llega de un esfuerzo como independiente incluso es una apuesta arriesgada y resulta que toca muchas vidas llega mucha gente que como que eso estábamos esperando ¿no? esos elementos este nos resultan muy atractivos y abarca muchas cosas ¿no? o sea a lo mejor a nuestra edad no no entendíamos completo todas las ondas este que que representaban la la parte de de comer de situación adolescente para nosotros nada más eran como que los gags y los alivios cómicos robots que era una combinación de magia con ciencia ficción porque pues tenían robots y artilujos pero también metían ahí ondas de 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 magia ¿no? y y que si eran del espacio exterior que había monstruos de la semana pues ahora a ver qué monstruos siempre era lo mismo o sea la fórmula inmortal es que hay un monstruo hay un combate con el monstruo ese gigante ajá ese gigante o sea independientemente de si los derrotan no le importa porque pues si los derrotan regresan más fuertes y es este como para para desatorar el el la monotonía pero sigue siendo parte de una estructura en donde al final pues sacan el mejor robot o el mejor ataque y así lo derrotan ¿no? sí ahorita de hecho Goltar sí voy a volver a Goltar porque es mi favorito Goltar sí derrotó a los Power Rangers en una ocasión que yo no me acuerdo de una que sí los derrota y de hecho es en el primer capítulo los Power Rangers ellos creen que ganan pero la verdad es que no ganaron Goltar ganó en el primer capítulo más detalles de Goltar es que lo recordamos efectivamente como que era inexpresivo pero la cuestión fue que también fue evolucionando porque o más bien involucionando porque la versión de Sentai pues era más expresiva y era un animatrón con una marioneta que que sí tenía otras cosas y tenía otras desarrollo de personaje él al principio no hablaba solo gruñía y era la general no me acuerdo qué que era como un escorpión que era una chica que era su esposa o su novia quién sabe qué era su galana entonces este ella tenía ahí como que un pacto para que le devolvieran la voz y esa era parte de de esa de esa situación antes gruñía y por eso no era tan expresivo además de que al Sentai le tocó la versión completa a nosotros nos tocó la versión pues reciclada y digo reciclada no sólo por el metraje que usaban sino este porque mandaron el traje tal cual o sea ahorita ya hay más análisis en detalle donde se ve que cuando necesitaban más segmentos con estos personajes pues lo que hicieron les mandaron los trajes los props la utilería pero caíamos en lo que te digo o sea la fórmula era repetir la misma escena o la misma secuencia porque esa utilería era de un solo uso entonces ya la mandaron a Estados Unidos pues había que armar la pedacera o efectivamente ya estaba muy mayugado muy sudado la botarga la botarga que tantas cosas que que en aquel momento pues ni por aquí no entonces digo que yo no me enteré que era que venía de Japón hasta los 2000 hasta que estaba trabajando en la editorial B que empecé a conocer más gente que se metía que estaba muy ya metida en todo este tipo de cosas que me dijo un día ¿sabías que que los Power Rangers vienen de una de un programa japonés que se llamas tal y no sé qué y dije ah estás mintiendo después ya pues poco a poco llego de internet y ya es youtube y te dan acceso absolutamente a toda la información entonces dije ah no estaba mintiendo a la realidad y ahí te va una como un tsunami de datos de el Sentai Siuranger para que los compares entonces pues la Rita era la bruja bandora ¿no? y se despertaba de este planeta némesis ponía su base en la luna se despertaba estos guerreros estos guerreros pues no eran adolescentes seleccionados al momento eran tipos que estaban pues no decir si no era criogenia estaban durmiendo porque eran guerreros legendarios míticos estos tipos no eran cualquier cosa eran descendientes de los dinosaurios échate eso eran en un momento indefinido en el tiempo y herencia también de lo que hablábamos en el episodio de Godzilla de la batipandilla que Willis O'Brien y las películas de Cabernícolas con dinosaurios aquí en un momento indefinido en el tiempo y extraño convivían y entonces los dinosaurios se evolucionaron se separaron en tribus y lo que acá vimos que eran como estos animales adoptados para las transformaciones y todo allá eran como que los ascendentes eran los originales exactamente eran un poco como en la película de Mario Bros que eran descendientes de los reptiles eran humanoides así además tenían muchas ondas de que había viaje entre dimensiones había un cuarto del tiempo entonces era todo muy confuso pero cada día sí cada día cada otro episodio también se cambiaban de dimensiones y ya había otra otra capa multiversal que era como que lo que le ayuda un poco a hacer sentido del desorden que hay cronológico en lo que decíamos de su universo de puros versos no había un sordo en estaba Barça que era como pues también una persona era un actor que era el mentor exactamente para despertar al ranger verde son como una especie del capitán planeta cada uno de los rangers representa una cuestión eran el amor la esperanza el valor el conocimiento la fuerza y la justicia y entonces el ranger que les faltaba que era de los que tenían que despertar primero despierta y que es de donde sacan esta dualidad porque resulta que el no despertarlo fue a propósito porque iba a ser un arma para los villanos entonces por eso también cuando nos presentan al Domi era era antagónico no era como el rebeldón ajá era rebelde esa también es otra era de 60 a veces hay un personaje que no es totalmente antagónico no es totalmente bueno es una figura ahí que tiene su propio camino si va en contra de los de los rangers casi siempre aunque se puede aliar es un este un como no sé si antihéroe o solamente como un como un caótico neutral o un caótico bueno es más bien es como que el caótico bueno ahí si llegamos a ver que se toca la flauta sin casco y ahí no había problema porque este pues era el mismo actor el que hacía la acción aunque si si tocaba flauta con casco para invocar a su a su megasord la bruja bandora iba en contra de ellos porque habían matado a su hijo los dinosaurios o sea el niño estero malcriado que iba por la vida rompiendo huevos de dinosaurios este y un clásico clásico y entonces los dinosaurios pues se lo comen bueno lo matan y la bruja bandora hace un pacto con el diablo para extinguir a los dinosaurios y cobrar venganza ellos logran encerrarla en el planeta este némesis y pues de ahí sale toda esta esta línea que nosotros este nos nos reempaquetaron nos reetiquetaron como como los los Power Rangers y este enemigo memorable que era Rita Repulsa que en Sea Ranger evoluciona y ya luego son otros personajes que acá no no alcanzamos a ver como que aquí nos hicimos fans de la Rita Repulsa y más que nada ellos querían como que alargar que ella fuera la el gran mal o el antagónico hasta que pudieron meter al Lord Zed y a otros que para darle más versatilidad y que no estuviera tan reciclado todo si bueno ahorita que ya nos platicas la historia de esta parte de Super Zed si es algo completa y absolutamente diferente acá nada más es Rita Repulsa dando lata a través de los a través de los de tiempo la que lo encierra es este Zordon en el planeta ese y despierta y está buscando venganza contra Zordon y solamente quiere destruir la tierra nomás porque sí no tiene todo el trasfondo que tenía allá no pues no por muy raro que suene o por muy rebuscada que sea la historia se entiende que ahí había una un rencor con más desarrollo aunque aunque fuera como muy muy extraño muy loco super sin sentido ¿no? sí está bien raro pero no me gusta me encantó que salen los dinosaurios algo que nunca vimos o sea vimos los Megasaur y allá salen los dinosaurios cosa que es un arma de doble filo porque pues como sabes como le ha pasado a Jurassic Park las representaciones de dinosaurios y animales prehistóricos pues caducan ¿no? porque se descubren las cosas pero ahí sí se les aparecen y sí son otras botargas que nada más se usaron como para esa introducción donde explican que ellos son los los antecedentes ¿no? que son estas bestias míticas o guardianes legendarios de de esa parte que dinosaurios humanos ahí convivieron y que hubo una una onda más allá de de lo que nosotros vivimos ¿no? que la la era un poco más estrecha que simplemente invocar un poder guardián como fue este Mighty Morphin Power Rangers sí las memorables transformaciones ah sí it's morfing time bueno it's morfing time que ahora este también gratuito que buena historia o sea quitándolo y verosímil extraño es una buena historia tiene más sentido que esta que acá que nada más quiere decir todo nomás porque sí sí pues aquí también era lo que conocíamos o lo que conoce la fórmula de las series en Estados Unidos ¿no? el que son los malos ajá necesita ser así como para destruir en en esta serie pues ya se ven muchas de las cosas donde que que a través de las previas 15 sentais eran lo que estuvieron construyendo los mechas o los robots swords que se combinan ¿no? se combinan para ser un robot más grande y cada vez que descubren otro robot es más grande o ya se puede montar en ese robot o se vuelve una espada y este pues existe un mentor son los colores ¿no? que allá tiene una representación y acá más que representación de algún valor o alguna cosa tienen una personalidad ¿no? o sea acá lo que vivimos fue la personalidad de cada uno de los rangers que ya compartiste que fue exactamente como lo vivimos ¿no? la chica fresita el crush este la el el tipo que bailaba ajá el baile y baile cada rato el popular el popular sí el joke este y esa era la cuestión ¿no? también que era los arquetipos bueno el Willy bueno reformado ese fue un tremendo desarrollo de personaje por muchas cosas que pasaban tras bambarinos pero este pegó y hashtag Tommy vende ¿no? Tommy vende y vende mucho ha vendido pero ya ya dijo este Tommy que ya él se retira de de ser Tommy David David Jason dijo yo ya estoy no sé si ya estoy viejo o ya no quiero ya no me interesa pero pues mil gracias pero yo ya no soy yo no voy a ser a Tommy yo creo que por la porque ya la edad ¿no? ya 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 porque ahorita creo que hasta hasta la de Dino Fury que es la última creo que todavía va a salir ahí y si vuelven a sacar otra cosa Tommy ya no va a salir o tal vez salga Tommy pero con casco o un CGI de David Jason no sé pero no sé está mal bueno ya está bien y de los de los Power Rangers de las de todas las mil series de los Power Rangers ¿tú cuál es de las que más disfrutaste? quitando el Mighty Morphin Power Rangers porque pues obviamente nos gustaba a todos es que es muy difícil porque yo tengo que decir que yo me quedé ahí tuve ganas de ver todavía el Dino Thunder y no sé qué otro Dino salió pero al momento de que ya empezamos ya tampoco vi la de SPD aunque también se me hizo interesante la de los Polis espaciales este es difícil para mí escoger una de esas porque me fui al Sentai aunque no he visto ni una sola de Peapa o sea no las he visto completas en 2020 me puse a ver un un canal este ¿cómo llamarlo? pues es como un canal clandestino es un canal que no tiene los derechos pero tampoco los declara y más que nada se dedica como que a subtitular y así ¿no? entonces este hace especiales y hacía como los Tokusatsu Tuesdays los martes de Tokusatsu o Thursdays creo que eran los jueves o creo que hacía los dos dependiendo el mes entonces me puse a ver de los Sentais uno que otro capítulo y la verdad es que era muy fácil entrarle a a ver un capítulo de alguna serie de Sentai no de todas y sobre todo de las Showa de las de los 70s es como más más difícil pero de las más recientes es como muy accesible hay un poquito de Kamen Rider pero eso sí me pierdo eso sí me pierdo muchísimo o sea ahí sí tienes que verlas como en secuencia porque te pierdes pero también le encontré el gustillo porque es un gran vehículo de juguetes o sea sus cosas para transformar todas son un producto en potencia y son colores y son cosas y luego ya es un Beyblade o sea se ponen las cosas de moda adaptadas la si bien no puedo quedar tampoco ni con una serie de los Rangers posterior a Mighty Morphin Power Rangers ni el Sentai una vi una película que tengo que buscar el título pero eran los de los de los trenecitos contra los samuráis creo y la película se me hizo súper entretenida o sea hay como 20 de esa pero esa se me hizo súper entretenida porque salía el conflicto y salían los los villanos que eran muy vistosos también los diseños estaban muy chidos sin yo haberme visto ninguna de esas dos series se me hizo se me hizo muy muy entretenido y en un punto llegan al bosque y resulta que es un crossover dentro de un crossover porque se perdieron los ninjas y se encuentran con otros Rangers y ahí tienen un intercambio y se vuelve una fiesta ahí de de cosas y trajes y hondas vistosas es la película de The Clash of the Red Rangers ajá una de 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 esas y que hasta la fecha por eso se hacen estos estos clash estos meets o ex porque no siempre son versus o sea los catalogan como versus pero pues terminan al final aliándose o al final era el malo que los controlaba entonces son batallas de como el choque de los Rangers rojos son batallas de popularidad y batallas de cosas que al final sí de quién es el más fuerte me devuelven como como a ese punto de estar sentado en la tarde viendo la tele y que ahí viene el el robot que tiene formas de 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 dinosaurio y este que va a formar un dinosaurio más grande y cómo es posible ver los robots cómo se iban formando y no hay un robot como dice hay un robot que es una espada creo que hasta en algún punto de todas las series porque yo tampoco las vi todas mentiría que si dijera que sí pero hay una donde uno de los Megasorts se vuelve como un cañón entonces hasta de eso le hicieron una parodia creo que fue en la casa de los dibujos ajá que se son un montón de niños chinos que están haciendo tenis y se juntan y hacen como un Megasort y uno de ellos se transforma en un cañón entonces está está padre pero sí son aquí tengo que son hasta ahorita 29 temporadas de los Power Rangers no hombre no pues son buenos van a la mitad de lo que llevan los Super Sentai algo muy loco es que para los Power Rangers de hecho se comisionó una escenas de acción nada más las puras escenas de acción y que entre los fans se conoce como Siu 2 porque es como un una curiosidad de Siu Ranger donde son puras escenas de acción porque era lo que comisionaron Saban para las temporadas que todavía estaban de Mighty Morphin Power Rangers por ahí hay este material que son puras peleas y cosas porque dijeron oye necesitamos más cosa también curiosa es que en la versión de los Rangers los Power Rangers se busca actores que sean como también que hagan sus stunts que hagan sus escenas de acción entonces así comentaba el Ranger Rojo el Jason que pues había creo que en la segunda temporada no había mucho que hacer porque o sea hacían sus escenas de la escuela y todo pero pues ya todo lo demás estaba hecho fue que cuando se les empezó a acabar el material que este hacían la escena de que se quitaba el casco se lo volvía a poner y ya ahí metían la otra escena y conforme comenzaron a avanzar pues ya tenían que desentumirse un poco y y echar dos tres pasitos ¿no? Sí efectivamente serían muy coreografiadas las peleas y y y hasta la fecha de hoy se necesita que las personas que son Rangers sean gimnastas sean dobles de acción de los dobles de acción que nunca vemos pero que salen en los créditos ha salido también mucha gente que trabaja en el cine de acción moderno y gente que se trajeron también de de este de de Asia Japón y China que ha terminado trabajando en cine y que ha influenciado cómo se graba la acción cómo se hace entonces Power Rangers también de esa forma ha tenido una mayor influencia en la cultura pop hasta el día de hoy sí y además la última serie de Spock Rangers que es la de Dino Fury salió según lo que veo aquí terminó o va a terminar este año no sé si ya haya terminado y de su presenta iba a salir una el año que viene porque esto no para lo chido es que como los noventas regresan estamos teniendo otro cómic de Mighty Morphin Power Rangers y con esa cosa porque ahorita ya la marca según yo es Power Rangers la tiene Disney la tiene Hasbro y ahí andan capoteándola y ahora ya es Power Rangers sabemos que si es Mighty Morphin Power Rangers estamos hablando de los noventa y ahorita es como un poquito como X-Men noventa y siete como Tortuga Ninja ochenta y tantos que está volviendo al cómic ahora también el cómic es Mighty Morphin Power Rangers regresándonos como a esa época si y están buenos compadres ahorita yo tengo que volver a meterme en la parte de los cómics te digo es muy es muy difícil que me vuelva a meter en las series subsecuentes de Mighty Morphin Power Rangers o los Power Rangers SEO los Power Rangers SPD los Dino Thunder pero los cómics si es un poquito más accesible más todavía si salió una serie de cómics hace apenas dos o tres años donde aparece la versión mala del Ranger Verde que se me fue el nombre Thor Draconio Dracar o algo así Thor Draconios los Draconios que hasta hicieron un trailer con el cómic fueron unos cómics que están o sea no lo terminé de leer porque son clarísimos y no me gusta leer en pdf pero lo que leí estaba muy padre y si conservaban las esencias de lo que pues de lo que quieren de conservar de los Mighty Morphin Power Rangers porque muchas empiezan en la parte donde dejaron de salir acá entonces está bien sigan así con los cómics pues tú obviamente Julio has jugado los videojuegos de los Power Rangers si cuál es así cuál es el que más te gusta fíjate que me gusta mucho el de Super que es de peleas me parecía muy chido creo que es uno de las películas creo que salieron como cuatro me hace falta probar el de Genesis que dicen que es el chido este pero me gusta mucho el de peleas que lo confuso con los juegos es que varios se llaman nada más Mighty Morphin Power Rangers y son son de peleas son beat'em up son de ir caminando de ir peleando contra los monos y este el estilo clásico de aquel entonces ajá el de era lo que lo que dejaba este a mí me gustó muchísimo el de peleas el de peleas me gusta bastante aunque por ahí te digo hay hay varios el que recomiendan es el de la película de Sega Genesis pero yo no tuve Sega Genesis entonces un día de estos habrá que que emularlo pues de hecho yo los que llegué a jugar que fue el que menciona de ir caminando y golpeando los llegué a jugar en emulador porque no como lo he dicho en otros episodios no tuve con segunda ola de 64 no me acuerdo ni en qué año fue pero y después ya pude jugarlos en emulador en la computadora y estaban bien buenos como me divertían mucho no sé a lo mejor ni siquiera son buenos pero pero es que mira es difícil volver a criticarlo si no lo jugaste ayer y si no has jugado como otras cosas y aunque hayas jugado con otras cosas ya puedes decir pues doble dragón es mejor pero aquí tendríamos tal cual que decir oye cuál es el mejor de los Power Rangers esos buenos malos regulares pero capturaban la esencia de estar peleando contra el mono y ahí no hay este mucha cuestión de oye es que se repiten mucho los villanos todos los villanos eran este el choteo es que les dicen cookie cutter o sea que que son de molde de galleta no todos son iguales los patrulleros eran todos igualitos entonces es es el perfecto patrón para meterlos en en un juego de acción del estilo o sea puedes ir golpeando al mismo mono es otro mono no no es como que ay este se repitió no ese es el formato y además empezabas no sé si es el que jugaste pero empezabas como el el personaje como el el estudiante y de repente en llegabas a un punto del stage del del escenario y morfing time que era otra cosa fantástica te tienes que que transformar y entonces ya tenía otras habilidades era más rápido sí es de hace dos años vi como lo jugó un compa y y era súper chistoso porque este terriblemente se prestó a a a las bromas porque el ranger negro y y se pone a bailar entonces los 90 eran magníficos le pusimos una cumbia y lo pusimos a bailar sí obviamente tenía que pasar y este y y pues al final ya salía el villano y todo eso si acaso yo creo que a este pues le faltaba un poco lo de los robots que eh por eso a mí me gusta el de este que ve se llama Mighty Morphin Power Rangers de Fighting Edition o sea nada más sabías que era otro porque era la edición de pelea y estaba chido porque o sea ese se quedó conmigo porque pues era uno de peleas género para el que yo soy muy malo la verdad pero me gustaba ver a los villanos salía el que era un lápiz labial y tú podías escoger uno de los cuatro Megaswords salía el Lord's Head de hecho la portada sale el de la creo que después de la película o algo así el Ninja Sword ahí dándole un tracaso al Lord's Head entonces este estaba súper chido también tenía como que poderes y todo no a Dukens pero pero sus poderes se peleaban en la ciudad que es como también un poco lo fantástico de esto que que se peleaba en la ciudad y veía las transformaciones ahí en el desierto y todo una de las escenas que no vi ahora que estaba revisando lo de Sentai era que este había un un Megasword que sí se transformaba y estaban pasando carritos se me hace que ese en Power Rangers lo cortaron pero ahí en Sentai sí dijeron al diablo vamos a poner los carritos y qué chido o sea se ve que la vida sigue o sea que la gente va a sus trabajos y dice ay güey robot otra vez otra vez no te puedes echar ese edificio de oficinas para no ir a trabajar voy tarde ya tíralo este y pues no sé tendremos que explorar con emuladores nosotros porque pues era difícil el descubrimiento y y sin ese boca a boca o o o sin tener la consola para que te lo presto o que no pudieras ir con el tuve la fortuna de que sí jugué este este y el el de beat em up en el super en el super sí jugué estos y quizás por eso se me quedaron desde entonces pues he jugado algunos otros ahorita está el power of the grid que es de peleas donde tienes de striker a los megazords o sea son los rangers o los villanos y este tu striker tu especial cae la mano o cae la espada del megazord entonces ahí es como interesante porque ves esa esa cosa que es muy difícil comunicar en en el show ¿no? que hay un hay un impacto y que pues efectivamente hay gente caminando y todo pasa la gente además que este juego nos ha dado ¿para playstation 4? sí eso no lo he jugado estoy esperando que no en playstation plus no en playstation plus creo que está en el extra ajá entonces ahí sí tienen el el servicio extra lo pueden descargar este y si no en en una de esas yo creo que te iba a decir cuando se estrene este capítulo en la noche yo creo que voy a jugar ese juego y este hay que ponernos de acuerdo para un día pues echar la reta de ese o sea no hay no hay como eso para para tratar de de ver si es bueno o mal juego yo no lo puedo decir porque soy malo puedo decir que se ven bonitos tiene un crossover con con Street Fighter así que sale Chun-Li Power Ranger y sale Ryu Power Ranger y sale Rita Repulsa sale Lord Ser entonces de hecho esas figuras ya las van a sacar salieron apenas no sé si son ya las experimentas oficiales pero las primeras imágenes que vi ya está Ryu con sus trajes de Power Ranger también está padre bueno ajá y traen su su como el poder para que los poses y estén echando el Shoryuken y el Abuket y el Abuket este sí creo que ese es el más reciente y igualmente apela a la nostalgia porque tiene los originales y tiene varios de los recientos ahí llegamos al punto en el que se mezclan pues sí hay que planear bien una es una reta unas retas hay de los que nos estén viendo que hayan llegado hasta este punto del video gracias y tienen el juego este hay que ir a darnos en la tecla es la una de las cosas buenas del online de PlayStation así pasa y nos podríamos ahorita seguir es que pues aparte son un buen temporada hace un montón de cosas aquí o sea son 46 de los Super Sentai y son 20 ¿cuántos te dije? 29 29 de los Power Rangers o sea tenemos información y tenemos datos sigue emitiendo ¿no? está fantástico eso como dijiste puede haber fans nuevos fans que regresan fans que retoman personas a las que nunca les ha interesado pero pues no sé le entraron al juego le entraron al cómic el Power Rangers ha estado creo que con con las Tortugas Ninja con Godzilla este con Ultraman ¿no? también con Ultraman sí sí pues es solo natural de hecho también los Power Rangers se se completó el círculo y curiosamente siendo Power Rangers no los Sentai ¿no? se se juntaron con el Masked Rider porque era la promoción del Masked Rider de Estados Unidos sí entonces ahí salió así como el que mencionó de de las Tortugas Ninja pero en el Live Action yo decía del cómic ahorita pero yo mencionó que había estado con las Tortugas de Live Action que tuvo una especie de spin-off y pues no pegó pero era era esa idea vamos a hacer esta fórmula y vamos a a diversificar esta esta inversión sí de hecho ahorita que mencionan eso ya para como última curiosidad y creo que todavía está a la venta y lo pueden encontrar es este un cómic que pasó entre los Spock Rangers y Godzilla no sé si pueden encontrar o espérense que salga el TPE o el Hardcover y pero yo esperaba un TPE porque me gustan mucho cuando ya están todos juntos o sea yo sé que tiene otra onda pero yo como soy este coleccionista casual de cómics pues me esperaría una versión compilada y también no es muy sencillo conseguirlos como todos los cómics porque los fans son un caso luego las tiendas de las tiendas que siguen esos cómics la tienda que está en Zapata que empieza con F esas tiendas tienden mucho a decir nos llegó el 1 pero solo nos llegaron 15 copias para 800 personas y si quieres un cómic después del 15 en 16 te cuesta lo doble y así sacan después este no pues que ya venimos en cuenta a partir del 51 te cuesta 4 veces más eso lo aplicaron mucho los desgraciados con Thundercats He-Man en el cómic donde no sé spoiler no me acuerdo si lo platicamos la semana pasada pero donde matan a He-Man se lo llegaron a vender hasta mil pesos no manches yo después ya conseguí mi TP como dice Julio comprarlo todo junto ajá y 300 pesos compren T-Pes stonks pero bueno pues pues Julio yo yo nada más tengo una última cosa es como una anécdota les prometo no irme muy muy colgado te acuerdas de la espada Saba del ranger blanco si este la espada Saba era 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 una fiesta porque hablaba la maldita espada el mango era un tigre blanco que hablaba entonces yo de niño estaba súper fascinado y traumado con eso no era súper cool y este un gran recuerdo ya afortunadamente el objeto en sí ya no existe se quedó en el tiempo se quedó en el camino de la vida pero este mi papá muy orgullosamente me dijo que se había peleado con una señora por una espada era la espada que yo estaba muele y muele era la espada y era la espada que era de 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 era la espada versión roja y se movía tenía un mecanismo eh muy rudimentario digamos que era de dos piezas el mango y pues uno era nada más para que con el dedito hicieras de ventríloco y hablar a la espada entonces muy bonito esa 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 fue este eh para mí eh por la anécdota eh mucho mucho muy significativa incluso para mí y y con perdón de los fans de Thundercats para mí más legendaria que la espada y la garra de León o que es un clásico atemporal pero para mí fue la espada Saba color rojo de Falluca es que esas esas anécdotas y esos juguetes son los que siempre valen la pena o sea no importa que que la espada del agurio tenga ochocientos mil fans más ajá pero esa espada pues fue especial para ti entonces sí no y para mi papá fue una aventura se peleó con una señora ajá ajá sabes que fue el regalo prometido ajá eso eso fue el regalo prometido y como turbomana de color rojo y fue una pasada tener la Saba Espada sí ah que chido qué bonito eso fue una buena anécdota para cerrar esto sí que padre voy a tratar de buscar imágenes de esa espada porque seguramente alguien las tiene incluso el tal Mad Hunter que nos venda una una bootleg que huele a crayola ajá le cotizamos una a ver nada nada más por la anécdota vamos a ir Alexis y yo como el precio de la historia pero invertido así vamos a ir a ver esta espada nuestros labios no está muy bien cuidada iba a decir Julio no lo sé puede ser no lo sé no lo sé Rick oliendo como es como huele a cera de crayola no huele a crayola entonces no no es bootleg real que ya en un episodio después sobre otro tema obviamente vamos a platicar acerca de los juguetes bootleg mexicanos porque son tienen toda una historia muy chida a pesar de que son juguetes piratas tienen los juguetes bootleg tienen una historia muy parada algún día lo haré si Dulce quiere ponerse a investigar sobre juguetes que ponen a crayola yo tengo varios ahí dentro pero bueno pues Julio ahora sí pues muchísimas gracias por haber estado aquí por este por aguantar todos los problemas técnicos que tuvimos sí un buen pero pues así funcionan estas cosas de la tecnología no pues gracias por invitarme yo siempre encantado yo creo que ya la próxima será este ver una sesión de gaming que compartiremos como en vivo o algo así para para incrementar esta este este compartir de anécdotas historias investigar y revivir revivir sobre todo que es lo que nos encanta aquí en la batipandilla la nostalgia es de lo que vivimos ahí nos ponemos de acuerdo de hecho igual lo podemos publicar en la página para quien quiera unirse a la a la hora de juego que normalmente seguramente va a ser en la noche porque pues todos somos adultos semi-responsables entonces ahí se los compartimos igual si es en Discord o en ¿cómo se llama la otra? Twitch prometo ya aprender a usarlas porque también tenemos muchas este como pendientes pendientes como las movie nights y todo ese tipo de cosas prometo aplicarme ya voy a acabar de escribir algo que estoy un proyecto que tengo ahí extra ya se enterarán después eso sí es secreto de estado todavía solo donde lo ha visto Dulce porque vio mi compu pero bueno Julio pues muchísimas gracias espero que te lo hayas pasado chido aquí recordando y hablando de este tema tan chido y Dulce espero que te haya gustado de repente así como que no sé si estás muy clavada en la plática de repente como que me fui pero era mucha información hiciste corto es que es extenso todo esto todo este universo o sea aquí está luego si quieres te paso bueno esta es una página de internet pero tengo el archivo completo donde está todo bueno pues vámonos pues porque ya ya es hora nos van a cerrar el metro no quiero dormir afuera otra vez Julio pues muchas gracias nos ponemos de acuerdo para esta zona para esta noche gamer y pues muchas gracias de aquel lado gracias a todos cuídense espero que lo hayan divertido smorfin time smorfin time no sé qué eso va a quedar gracias ¡Gracias!